Hola, soy Nathalie Herrera y soy curadora de acá de la parte de invertebrados en el Museo Nacional de Historia Natural. Entonces lo que les voy a mostrar primeramente es las trampas que se utilizan para colectar insectos en el campo, porque muchos de los insectos que tenemos nos llegan también de investigaciones, de otros investigadores, de personas que colectan en el campo así por casualidad o también nosotros vamos con proyectos de investigación a hacer colectas en el campo. Entonces hay muchas trampas que se pueden utilizar en la colecta de insectos, una de las más comunes son las redes entomológicas, que las pueden ver acá, que esta es una red entomológica básica, es pequeña, también hay redes entomológicas muy grandes para colectar insectos voladores que vuelan digamos en el docel o en las partes altas de los bosques. Otra de las trampas que se emplean son justamente estas trampas de docel. Estas se colocan en la parte alta de los bosques, en los árboles. Entonces es una técnica que se utiliza un peso para poder lanzar esta trampa hasta una rama muy alta de los árboles. Estas son específicamente para mariposas. Entonces lo que se hace con estas trampas es colocar acá un cebo. Puede ser fruta podrida, puede ser carne podrida, algo que atraiga a las mariposas. Entonces según el cebo que se ponga acá, van a atraer diferentes tipos y especies de mariposas. Otra de las trampas básicas son las trampas de color, que son platos de diferentes tamaños pintados de color por ejemplo amarillo, rojo, azul, que van a atraer igual insectos voladores. Entonces estas se las dispone en el campo para poder atraer este tipo de invertebrados. También hay trampas más especializadas para insectos. Esta es una trampa de olor, que se instala en la parte, bueno en los árboles igual, que son específicas para abejas, abejas de las orquídeas. Entonces hay muchas trampas que se pueden utilizar en el campo. Hay también trampas de luz, que son instalaciones un poco más grandes. Bueno, es importante hacer la captura de estos invertebrados porque en Bolivia, por ejemplo, al ser un país tan biodiverso, no tenemos el registro de muchas especies de invertebrados. Por ejemplo, mariposas, escarabajos, uno piensa que ya se conoce todo en la ciencia, pero no, en realidad en Bolivia no se conoce este grupo de animales. Bueno, una vez que llegan las muestras al laboratorio, como en este caso son muestras de los yungas, nos llegan con etiquetas, con los datos necesarios de la persona que ha colectado, el lugar, la fecha, y estas muestras van a pasar al área de cuarentena, donde van a ser desinfectadas y van a pasar luego al procesamiento para el montaje. Esta es una muestra de colecta casual de una casa en Mayasa, que han colectado estas abejas, que son, bueno, copas la mayoría, y lo que vamos a hacer es el montaje. Nos llegan en alcohol, generalmente se ponen en alcohol al 70%, mejor si es en más porcentaje, y de esta forma se conservan. Entonces vamos a proceder al montaje. Lo que se hace primeramente es agarrar la abejita y con un alfiler entomológico, que como pueden ver son alfileres mucho más grandes de los normales, que son estos, se procede a hacer la punción. Cada orden de los insectos se tiene que hacer la punción del alfiler en una parte específica del cuerpo. En este caso lo hacemos en la parte del tórax, entre el segundo y tercer par de patas. Entonces hacemos. Vemos que esté recto, si no está recto, en este caso está chueco, volvemos a hacer la punción. Y como pueden ver, ahí lo tenemos, ¿no? Hacemos el montaje en un plastoformo. Lo que se hace es acomodar las patas, las antenas, las alas, de forma que se puedan ver las estructuras anatómicas para luego proceder a su clasificación. Una vez que hemos montado nuestro especímenes, lo que tenemos que hacer es justamente la clasificación. Para eso utilizamos un estereomicroscopio, que lo pueden ver acá. Tiene varios aumentos, los objetivos, los oculares, que nos sirven para ver los especímenes y las estructuras que nos sirven para su clasificación. Acá tenemos también algunos procedimientos que se hacen, como tomar medidas de las partes, los especímenes. Acá tenemos unas abejas nativas, que son abejas metálicas. Luego con el estéreo, acá podemos ver lo que estamos viendo ahí. Entonces, si movemos, por ejemplo, esto, se va a mover acá. Entonces, esto también nos ayuda para sacar buenas fotografías, buenas imágenes y poder mostrarlas. Pero es más que todo un trabajo que se hace en microscopio. Y justamente con claves dicotómicas, se tiene que hacer la clasificación, la comparación con otros especímenes. Los insectos son todo un mundo. Tienen, o sea, hay insectos que también descomponen materia orgánica, hay los polinizadores, por ejemplo, las mariposas, las abejas, muchos hemípteros que en realidad polinizan flores. También hay los que, por ejemplo, descomponen otra materia orgánica, como son los árboles. También hay los bioindicadores, indican, por ejemplo, calidad del aire, del ambiente, de los suelos, de los bosques. Entonces, tienen funciones muy importantes los insectos. Muchos de los alimentos que nosotros consumimos son gracias a que los insectos cumplen este rol de polinizar, de degradar la materia orgánica, de fertilizar así los suelos. El paso final de curatoría es justamente llevar a los especímenes a las colecciones. Acá tenemos las cajas entomológicas, que tienen una base de plastoformo, donde se organizan los especímenes por orden filogenético. Tienen que estar generalmente todos de la misma especie, todos los de la misma familia, y se van disponiendo de esta forma. Como pueden ver, acá tenemos las etiquetas, los especímenes con etiquetas, con datos, con números CBFs, que eso es muy importante. Y estos números conectan a una base de datos, donde están todos los datos de estos especímenes, de dónde son, cuándo han sido capturados, quién los ha capturado, cómo los ha capturado, y esos son datos que nos va a servir mucho para hacer estudios científicos, estudios de biodiversidad. Entonces, acá en la colección boliviana de fauna, tenemos más de 80.000 especímenes de invertebrados. Muchos de estos están ya catalogados, muchos también no están todavía clasificados. Puede haber nuevas especies, eso es más que seguro, porque como pueden ver, es un mundo muy vasto de los invertebrados. Entonces, para que alguien estudie esto, se necesita mucho tiempo. O sea, acá nosotros contamos también con la ayuda de voluntarios, de investigadores asociados, que nos ayudan en cada proceso, desde clasificar, desde traer muestras de campo, desde poner los especímenes en cajas entomológicas, desde el montaje. Pero es un trabajo así de abeja prácticamente, ¿no? Porque es algo muy lindo y muy ardo. Y es una información que está disponible para todos. Es una información que es el patrimonio natural de Bolivia. Y bueno, hay que valorarla y espero que les guste y puedan visitar también el Museo Nacional de Historia Natural. Gracias. 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 Gracias.